Hoy es uno de esos días, ¿no? Para recordar viejos tiempos. ¿Qué te parece si pedimos un whisky en las rocas? Pido lo que quieras. Bueno, entonces que sean dos whisky secos, a lo mejor estilo desierto y sin hielos. Enseguida. No me mires así, So. Por más que ya no trabajes de cerca en mi equipo, todavía me queda algo de preocupación por ti. Qué convincente eres, Ana. Ese algo para mí nunca fue. Además, ¿por qué no aceptas de una vez que te di mucho coraje que me fuera con Porfirio? Ah, eso piensas. Claro. Porque él siempre ha sido tu enemigo, ¿no? Pero bueno, ya. Eso no importa. Yo quiero que sepas que siempre te cuidé y me preocupé por ti. Hasta ayer que decidiste irte a trabajar a su lado. Conozco desde hace muchos años a Porfirio, Sol. Y sé muy bien de lo que es capaz. Porfirio es de esos hombres que siempre busca el mismo patrón de mujeres. Es tan predecible. Siempre utiliza la misma técnica. Del odio al apendejamiento hay un paso. Es una versión bastante retorcida del amor con una dosis de dependencia al morbo y al ser lastimada. ¿O no? Mira, Sol, cuando yo recluto chicas lo primero que hago es alejarlas de Porfirio. Claro, si ya en eso sus tuercas de la cabeza se les aflojan por haber abierto las patas, entonces no me queda más que advertirles tal cual como lo estoy haciendo ahora contigo. Pero si el poder de Porfirio la cega, entonces ya no hay nada que hacer. Te veo y me recuerdas tanto a Yala. Y no tan inconforme estás con tu palo que ahora en vez de ser la de diamantes quieres ser la reina de corazones, Sol. Porque, déjame te platico algo, pero hay pequeños detalles. Algunas cosas que todavía no conoces de la muerte de Yalda. Entonces, estás diciendo que Porfirio tuvo que ver con la muerte de Yalda? Yalda cruzó la raya, se embarazó y eso a Porfirio no le gustó. Nadie lo sabe todavía. ¿Pensaste qué vas a hacer? Me quiero ir a Nueva York a vivir con Luis y con mi bebé. Quiero una vida normal. Vas a pensar que estoy loca, pero... por primera vez es algo de lo que estoy segura en mi pinche vida. Pero ella estaba muy ilusionada para contener una familia. Sí. Intentó tenerla, como también intentó salirse del ministerio. Pero salirse de esto es tan difícil como salirse de la cosa nuestra. Bueno, ¿y cómo vas con tu baby shower? Digo, porque hasta hoy a mí no me ha llegado ninguna invitación, ¿eh? Ana, no sé de qué me estás hablando. Ay, no entiendes con palabras. Bueno, a lo mejor un par de zonajazos y por ahí te ubicas, ¿no? Porque de repente te entraron unas ganas de traer niños al mundo. A ver, ¿por qué venirnos a joder aquí en Palacio, eh? Sé que dejé a la mitad de decirte a Larispe. ¿Poco? No sé qué me pasó. Ah, ¿no sabes qué te pasó? Bueno, yo te lo voy a decir porque aparte de dejarte llevar por tu calentura, jodiste el trabajo. Ahora, no nada más jodiste a Porfirio ni a Benadides. Digo, a mí mucho menos. Estás jodiendo al futuro presidente de México. Pero Yalda no quiso entender el peligro que corría. Intentó seguir con su plan y, por supuesto, Porfirio la detuvo. ¿Porfirio la mató? La llevó al límite. La persiguió. La corraló. Le cerró todas las puertas. Y así fue como perdió a Son Gendro y la vida. No lo muevas de la cama. ¿Qué? Casila, yo nunca le dije a Ana que ya le estaba en la cama. No lo sabe. Entonces, ¿por qué me dijo eso? Pero tú también tuviste que ver. Yo no te había dicho dónde estaba el cuerpo y, sin embargo, me dijiste que no lo moviera de la cama. Sí. Participé. Pero solo en el control de danos. Cuando a mí Porfirio me llamó, ya Yalda estaba bien tiesa. Ya la había trasladado desde la cabaña de Valle, donde ella decidió ir a morirse. ¿Y por qué la cabaña de Valle? Por venganza. Te conociste bien a Yalda, sabes que era una cabrona. No se iba a ir sin antes dejar a Porfirio en Aprietos. Perdón, pero no creo nada. Todo esto está muy retrocido. Si no lo crees, hay un testigo que por azares del destino participó también en trasladar al cuerpo. Recuerda a Lozón. ¿Te acuerdas que Casilda y tú no entendían por qué Lola había ascendido tan rápido? Nadie es quien dices ser. Y ahora sí sabes quién es quién. Gracias. ¿Qué pasó, Porfirio? ¿Necesitas algo? Yalda. 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 Yalda, por favor. Yalda, ¿estás bien? Ando, por favor. Yalda. Fui a comer con Ana. Y trató de convencerte para que vuelvas a ser su amiguita en los recreos, me imagino. ¿Qué pasa, Juan? ¿Estás bien? No. ¿Sabes qué? Yo creo que me... me cayó algo mal en la comida. Voy a ver si... si Estela tiene algo para... Bruja. ¿Y eso? Hay una fuga de gas en el depa. ¿Querías saber si me podía quedar aquí? Por supuesto que sí. No te ofrezco porque sé que no vas a caer. Ajá. ¿Cómo va todo? ¿Estás bien con Felipe? Pues mira... ¿Alguna vez has estado en un pozo cayendo así, caída libre y todo? Y todo está tan... tan extraño y tan hecho bolas que no sabes ni siquiera para dónde vas y no puedes ver ni el final? Así me siento. Te entiendo. Cuando era chiquita me gustaba cerrar los ojos y dar... muchas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para sentir el vértigo. Y luego abría los ojos y me sentía bien de estar en el mismo lugar. Bruja, prométeme una cosa. Que tú y yo vamos a ser amigas siempre así cuando estemos viejitas todas arrugaditas como unas pasitas así. No. Guacala. Digo, obvio, sí, íbamos a ser amigas para... por mucho tiempo, pero... viejas, pasitas, arrugadas, no. Primero San Botox. Por San Botox. Salud. Salud, bruja. Salud, bruja. Salud, aquí, ya, saludo. Salud, guacamole. Gracias.